Montegua, Puno, Juliaca, Cusco, Ica, nos vamos a nuestra capital, pero esta canción la tienen que cantar ustedes, esta canción que dice, fuerte, díganlo. Soy muchacho provincial, para ir con mis hermanos a trabajar, no tengo padre ni madre, mi perro que a mí me ladre, solo tengo la esperanza, ay, 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 de flores a mi ser.